¡Báinalo! ¡Báinalo! Eh, mira, voy a llegar un poquito tarde a la casa Que estoy aquí complicado en la compañía Estamos en cierre de mes, tú sabes Mi amor, pero otra vez Yo tengo todo listo de lo que tú me pediste en la cena Yo sé, mi vida Lo que pasa es que tú sabes que estamos full de trabajo Y estoy complicado, mi amor Está bien, ok, ok, ok Yo te entiendo, pero please Prométeme que mañana vamos a almuerzar juntos, ¿sí? Mi amor, te prometo que mañana El día completico es tuyo Y te dejo que ahora estoy complicado Con unos numeritos aquí en la compañía Que me tienes loco, amor Mario Yo te amo Yo también te amo, mi corazón, muchísimo Ojo, no estás atendiendo tu mercancía Y otro está merodeando Ojo, que gastas el tiempo en otras mujeres Y a mí no me haces caso Y a mí no me haces caso No soy belleza, soy humana Me dejas sola siempre en casa Solo barranda y borrachera Está aumentándote la cuenta Después que todo esté perdido No será culpa mía, te digo Mi meta al salir de casa Era un marido Tan solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio Recapacita si me amas No me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnava Óyeme bien lo que te digo El juego que trancó a que mismo Piensa muy bien lo que tú haces Porque haré lo mismo Yo solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio Recapacita si me amas No me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnava Que gastas el tiempo En otras mujeres No te creas No te creas No me abandones Ojo Y en cualquier momento Explota la bomba Mira no estoy jugando No soy de hierro Soy humana Me dejas sola Siempre en casa Solo barranda Y borrachera Está aumentándote la cuenta Después que todo esté perdido No será culpa No será culpa Mía te digo Mi meta al salir de casa Era un marido Ya solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio Recapacita si me amas No me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnava Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!